¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos y para toda la provincia. Bueno, en principio nosotros hoy en la mañana hemos hecho con los chicos de Ushuaia la cancelación del operativo policial para el partido del día domingo. Como vecino de esta provincia uno quisiera que las cosas se solucionen, que todos podamos tener esa capacidad de poder abrir un poquito la cabeza y decir qué es lo que le pasa a Tierra del Fuego de ahora en más. También vengo de extracción de dirigencia gremial, no puedo obviar. Comprendo también a los dirigentes gremiales, como así también comprendo a quienes hoy gobiernan la provincia. No es la Tierra del Fuego que nos merecemos, lamentablemente, por el paso de algunos políticos que nos han dejado así. Pero bueno, uno como persona y como habitante de esta ciudad, Río Grande, y habitante de esta provincia, Tierra del Fuego, y con hijos y con nietos viviendo acá, quiero que ojalá tengamos la capacidad, o tenga la capacidad a quienes le corresponda de poder abrir un poco la mente para poder solucionar esto. Y creo que va a ser poniendo un granito de arena de todos lados. Lo que pasa es que ahí va a ser responsabilidad total de camioneros, ¿no? Claro. El Consejo Federal, este torneo no lo organiza ni la Liga Oficial de Fútbol de Ushuaia. Ni la de Río Grande, claro. Ni la de Río Grande. Este torneo lo organiza el Consejo Federal, la Asociación del Fútbol Argentina. Y bueno, y está programado, el partido está programado. Nosotros ya hemos hecho las contrataciones correspondientes. Después veremos en qué situación nos encontramos, si algún funcionario, tanto de la municipalidad de la ciudad de Ushuaia, se puede llegar a jugar. Esto es entendible, la situación por la cual pasa Tierra del Fuego. Pero bueno, en lo que es la FA Deportiva, no es una competencia que la podamos suspender nosotros. Va a tener que, creo, igual, no sé si estará ya en los portales oficiales, pero el Consejo Federal, vos imaginate que la terna arbitral me parece que es de Bahía Blanca. Hay que poner mucho, mucho dinero. Sí, la verdad que sí. Nosotros tuvimos la última conversación anoche y le hemos dicho que, bueno, que el partido no está suspendido, que el Consejo Federal ya lo ha programado para el día domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Ushuaia. Ah, finalmente es a las 4, no a las 3. No, a las 4 de la tarde, ya que lo ha confirmado. Y que el partido está programado, que nosotros como institución le vamos a dar la garantía correspondiente de que, en caso de algún tipo de suspensión, bueno, después decidirá el Consejo Federal. Ellos, de una u otra manera, a tierra del fútbol, tienen que venir. En el caso de no venir, bueno, prácticamente Ferro quedaría fuera de competencia, ¿no? Sí, aparte en una jugada media típica, comenzó el partido con lo que nosotros habíamos planteado, del arranque nomás, esperando una posición de juego por parte del local, él movió la bocha al número 10, bombazo del 9, al arco, y Alejandro Godoy, en una tajada que venía en picada libre, despeja el tiro de esquina, y bueno, después el viento en el despeje del chueco Coleman le juega una mala pasada, y el cabezazo le rebota en la mano, o sea, no hay una intención de jugar con la mano, pero así lo interpretó el árbitro de piedra buena, y bueno, empezamos a los, creo que fue 46 segundos, que cobra el penal ya perdiendo 1 a 0, y no volviéndonos locos, nosotros lo habíamos planteado, hay que esperar, hay que saber llevar el tiempo cuando las circunstancias te hacen jugar de visitante el primer partido, nosotros no pensábamos arrancar perdiendo 1 a 0, esa es la realidad, habíamos planteado 4-4-2 con balones en profundidad por los laterales, tanto por Ezequiel Barriento como el Locoros, para que el trabajo arriba lo haga Johnny y Willy, y Willy un poco retrasaron la asistencia para poder ponerle un poco de juego, y eso es lo que hemos hecho, Ferro es un rival duro, un rival donde seguramente cuando no corra viento o con un campo de juego mejor, se va a tornar medio difícil también poder doblegarlo, va a estar en lo que nosotros planteamos en el campo de juego. Vuelvo a reiterar, un primer tiempo donde por proyecciones de goles y jugada de ataque, quizás supimos tener un poco más el balón, donde se hizo trabado, donde también pagamos una expulsión mal, tanto del jugador de camionero como del jugador de ferro, creo que la expulsión pasaba por otros jugadores, pero bueno, el árbitro decidió la roja para Juan Barrientos y para el jugador número 5 también de Ferrocarril y CF, no me acuerdo de la prisión en este momento. Y la tranquilidad que llevábamos al vestuario es la misma que le marcamos a los chicos, la tranquilidad de empezar a medir con inteligencia, con inteligencia, es importante, era importante traer un empate, era importante hasta venir perdiendo uno a cero, pero era mucho más importante y satisfactorio conseguir un triunfo que Camionero en sus tres últimas participaciones en el torneo del interior no lo había conseguido, la última fue hace tres años, donde le ganó a Petrolero y después perdió por los penales, y la verdad que el segundo tiempo totalmente distinto, con un patrón de delantero con Willy Villarroel y con Johnny Torres, y con un equipo que iba a un excelente partido Rubén Gallo y un equipo que propuso en todo el segundo tiempo ganar el partido, bueno, creo que eso se notó en el marcador, no el dos a uno final. Bueno, la verdad que hoy tenemos fecha por el torneo local, jugamos con uno de los rápidos en el pelotón, que es Deportivo Corrientes, vamos a seguramente, todavía estamos manteniendo el primer lugar porque Real Madrid se suspendió el fin de semana por el fuerte viento, así que con un poco más de tranquilidad, seguramente el fin de semana se van a completar partidos, por lo cual ya venimos ganándole una semana al torneo local, y bueno, seguir manteniendo la punta. Uno quizás añora y tiene la esperanza esa de la posibilidad de poder enfrentarnos mano a mano con Real Madrid para definir nuevamente el campeón de Río Grande, y espero que eso se pueda dar dentro del marco de lo deportivo, va a ser muy importante para nuestro fútbol. Como le digo, acá, muchachos, tenemos que tranquilizarnos, nosotros debemos superar hoy a Deportivo Corrientes, hacer un buen partido, un buen resultado, y después ahí ya pensar en el partido el domingo con Ferro en Ushuaia.